Aquí también brotó agua Ahí está el geyser y y y y y y y Está deteniendo esta llanta. Mira los cracks. Aquí están las crackeadas. Y por eso se soltó eso. Sí, te lo voy a poner de perfil. A ver un tal ingeniero. Un minicrack. Ahí no está. Se va por allá. No hay nada. Por allá sí, mira. ¿No lo habías mirado? No, no había venido para acá. ¿En dónde? Híjole. Vamos a hacerse con un tractor. Unas tablas para que todos vayan. ¿Esa caja blanca qué es? Es un tanque que le vamos a poner al trope. Para llenarlo de diésel. Jajaja. Parece que se sumió. Pero esa es toda la arena que le estuvo saliendo. Un misión. Ya había empezado a pisar. Ah... Más bien. Tenerga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vámonos periodistas.